Padres acompañar a los niños menores de 12 años. ¡Rafagol! Con la mejor jugada del partido. ¡Es Rafagol! Con el mejor equipo deportivo. ¡Rafagol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Es Rafagol! ¡Rafagol! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Superdebate, el programa diferente a todos. Y presentamos el programa a nombre de Vida Loe. El agua de vida. Vida Aloe, el agua vital, una marca ATW. Y aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos en radio y televisión en radio. Este mismo debate de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde, en la frecuencia 10-20 del AM. 10-20 del AM, emisora claridad. Para que nos sintonicen. Y todas las transmisiones de fútbol, desde el Atanasio Girardot, con Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín, a través de los 10-20 del AM. Los domingos en vivo y en directo a través de Tele Antioquia, TV en grande. Muy bien, realmente estamos pasando momentos difíciles del país, de miedo. Otras veces volvemos a la época del terror. Pero qué bueno volver nosotros nuestra mirada, como lo hizo David en su momento. El rey David, que escribió el Salmo 23, pero en el versículo 4 del Salmo 23 dice, No temeré, y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque sé que la situación del país llena de temor y de zozobra a mucha gente. Pero nuestra fe y nuestra confianza no está puesta en un gobierno, sino en Dios. Bueno, les quiero contar que el envigado perdió con el Tolima 2-1, que las águilas ganaron al Cortubuá, allá arriba en Río Negro. Y Medellín cayó el día anterior, perdió Medellín frente al Deportivo Pasto. Y vamos a hablar también, porque hubo muchas anomalías, especialmente con el árbitro que dirigió ese encuentro. Y hoy Nacional se sacó la espina y el pobre Bucaramanga, que tenía un invicto de 10 fechas, hoy pagó los platos dos rotos de la derrota con millonarios. ¡7-0! ¡Qué goleada hoy! De eso vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdata. Por ahora le damos la bienvenida a Joana, para que ustedes estén atentos y participen de los premios que vamos a sortear en esta noche. Joana, buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Me encanta saludarlos nuevamente hoy domingo. Yo los invito para que esta noche comiencen a participar por los diferentes premios que estaremos sorteando hoy al final de la emisión. Para participar solamente deben comunicarse a las líneas telefónicas que aparecen en este momento en pantalla, el 232-4604 o a través de nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. Esta línea se puede comunicar a las personas que están fuera de Medellín y fuera del área metropolitana, los que se encuentran en diferentes ciudades diferentes a Medellín. Esta noche estaremos sorteando entre las personas que se comuniquen con nosotros los Boxer Sex Underwear. Y ahora Boxer Sex Underwear lanza su línea deportiva, así que si quieres adquirir esta nueva línea, puedes acercarte a las diferentes tiendas de Boxer Sex. También entre las personas que se comunican a nuestra línea 232-4604, nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015, estaremos sorteando un par de zapatos Beverly Hills Polo Club. También puedes adquirirlos en las diferentes tiendas Fusion de la ciudad de Medellín. Bueno, Giovanna, muchas gracias. Y vamos a esta hora a presentarles al hombre que está monitoreando el chat e interactuando con todos los cibernautas que a esta hora nos escuchan y que pueden participar ahora a través del Twitter y formular sus inquietudes e interrogantes. Y también tenemos una pregunta hoy de Pensando en Grande con Rafa Gol. Le damos la bienvenida a esta hora, don Elkin Lavó. Buenas noches, señor Lavó, que sigue usted en 10.20. Claro, por supuesto. Emisora Claridad de Todelar, hacemos nuestro programa de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde para que nos sintonicen. Señoras y señores, el saludo muy cordial, la pregunta de Pensando en Grande, muy fácil. ¿Cuántas regiones y cuántos municipios tiene el departamento de Antioquia? ¿Regiones está entre 7 y 10? ¿Y cuántos municipios tenemos en Antioquia? Más de 100, más de 120, pues. Ahí se las entrego, facilita. A propósito del tema de lo que nos pide el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, que haya racionamiento de energía, hoy Nacional incumplió, porque Nacional se puso las pilas y gastaron toda la energía en el estadio Atanasio Girardot anotándole 7 goles al equipo atlético Bucaramanga. Si hubiese Nacional jugado 10 minutos más, le anota 2 o 3 más. Y a propósito, como de ayer a hoy, hay días sin carro en Medellín. Oído a este titular, pues. En el día sin carro, Nacional atropelló al Bucaramanga. ¿Les gustó? Es la radiografía del equipo atlético nacional el día de hoy, que tiene jugadores en alto rendimiento. Y barbúen debe ser titular en partidos claves. Y del conjunto deportivo independiente Medellín, hombre, con esa nómina, con esos jugadores, porque el técnico cambió el planteamiento, lo que venía sucediendo anteriormente con Medellín 15 días antes. Porque ofensivamente el equipo estaba rindiendo con Caicedo y Castro. Sacó uno de ellos, cambió jugadores, y el equipo futbolísticamente muy mal. El árbitro, horrible, pésimo, o pépsimo, como diría una hincha de corazón. Pero, no mina hay. Don Rafa Golinares, usted es el mejor gol de Colombia, señor. Bueno, muchas gracias, don Elkin Lavó. Y vamos a aprovechar Lavó de una vez para hacer el sorteo de las camisetas. Vamos a sortear la camiseta nacional del Medellín y la de la selección Colombia. Señor, la de Atlético Nacional, del 1 al 9.323. 123. 123. A ver, yo me pongo las alcahuetas, como dice el gitanillo del sabor. Ya, aquí, camiseta de Atlético Nacional. Buenas noches. Rafa Gol, después de tantos correos, creo que ya es justo ganarme la camiseta de nacional del Rey de Copas del fútbol colombiano. Escribe aquí Edwin Rodríguez. Nuestro correo dice, asunto camiseta de Atlético Nacional. Y reitero, escribe, buenas noches, Rafa Gol. Después de tantos correos, creo que ya es justo ganarme la camiseta de nacional del Rey de Copas. Pues ya la ganó, señor. Se llama Edwin Rodríguez y es el ganador de la camiseta del equipo Atlético Nacional. Ahí vemos el correo. La camiseta del equipo verde de Antioquia ya tiene ganador. Bueno, felicitaciones al ganador. Ahí está el correo. Efectivamente. Y vamos a sortear la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. La camiseta del equipo rojo que nos gustaría verla. Así como la de nacional. Vamos a mostrar la camiseta del Medellín. Aquí está. Esta es la camiseta que vamos a sortear, señor Lavo. Del uno al siete mil doscientos veintiuno. Cinco mil. Cinco mil. Cerradito. Cinco mil. Aquí procesa, dice, camiseta del Medellín. Buenas noches y felicitaciones por su excelente programa. Siempre los vemos, mi esposo y yo. Quiero ganarme la camiseta del DIN. Saludos especiales a don Gustavo Osorio. Mil gracias. Escribe Yanet Upegui Castañeda. Yanet Upegui Castañeda, señoras y señores, es la ganadora, entonces, de la camiseta del conjunto deportivo independiente Medellín. Bueno, señor, vamos a sortear entonces la camiseta de la Selección Colombia. Del uno al nueve mil veinte. Mucha gente y de todo el país escribió para la camiseta de Colombia, del uno al nueve mil veinte. Vamos con la frecuencia, la diez veinte. Diez veinte. La frecuencia de emisora claridad. Diez veinte mil veinte. Ya. Sorteo camisetas. Hola, señores de Rafagol. Un saludo muy especial desde Cartagena. La presente es para felicitarlos por su excelente programa de análisis deportivo que con profesionalismo dirige el señor Rafagol Linares y un muy objetivo acompañamiento de los señores que participan en el programa. Sigo el programa muy atentamente. Quisiera participar por la camiseta que ustedes ofrecen. La de Selección Colombiana de Fútbol. Escribe largo el señor. Finalmente dice Soy Eugenio Ríos Arango. Cédula, dirección. Escribe desde Cartagena, Don Rafagol. Barrio AJ de Sucre, Manzana. Da el número telefónico, da su celular. El señor de Cartagena ha ganado. Señoras y señores, se llama Eugenio Ríos Arango. Bueno, vía correo le haremos llegar la camiseta a don Eugenio en la ciudad de Cartagena. Pero no correo electrónico, correo personal. Vamos al debate, a la polémica. Ya están los panelistas. Vamos a hablar del 7-0, de la derrota del Deportivo Independiente en Medellín a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando venga usted a Medellín, usted debe venir al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Y vamos también con la Renault Duster Si quieres sentir el poder de la Picot, para ti es la nueva Renault Duster con el confort de una camioneta a cuatro puertas, cinco puestos, motor, dos litros, dieciséis válvulas y media NAV 2.0. Precio de lanzamiento 57.990.000 Aplican condiciones y restricciones. Y vitrinas de lujo con 10 años de garantía. Exhiba únicamente lo mejor. Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco, local 107, el PBX 448-2388 o visite nuestra página web www.vitrinasdelujo.com ¿Qué vitrinas? Me apunto a esas vitrinas. ¿Qué están en la vitrina para poder vender? Bueno, y ahora sí, vamos a la polémica, al debate, le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. Me imagino que hoy está feliz como un alombriz, ¿no, señor González? Obviamente. O está estirando trompa porque ganó 7-0. Hace como 20 años casi que no he ganado por ese marcador. Bienvenido, Luciano. Buenas noches, señor director. Y sigue en la frecuencia 10-20. Seguimos en 10-20 de Emisora Claridad. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Como ya estoy acostumbrado a la perorata de siempre, cada que el Nacional hace una cosa buena, que no son nada, que son equipuchos, pues este fue un partido programado por la Di Mayor y estaba en la parrilla de la Di Mayor que hoy Nacional enfrentara Atlético Bucaramanga. Y el Nacional le metió 7. Le metió 7, marcó la frontera entre un Bucaramanga nuevecito, recién ascendido a la primera y un monstruo, el mejor equipo del país que se llama Atlético Nacional. A mí no me extraña que le haya metido 7 al Atlético Bucaramanga. A mí me parece que eso es muy normal. Hace unos días perdió con Millonarios 2-1 en la presentación pésima que Atlético Nacional tiene derecho a hacer, porque yo considero que un gran equipo de fútbol tiene derecho a hacer una presentación mala. Hizo la mala. Ojalá mañana, ojalá mañana jugara otra vez Nacional con Millonarios a ver si nos iba a volver a ganar. Y yo voy a ir al cuento. Ala, es que faltaron 10 titulares en el Bucaramanga. No le ganaron a nadie. Eso no es nada. Les quiero recordar que este Bucaramanga viene de meterle 6 a Alianza Petrolero. Le metió 6. Y que el próximo domingo juega petrolera contra el próximo fin de semana. Juega petrolera contra Medellín. regla de 3, ¿no? No, que Medellín le debe meter a petrolera 6 también mínimo. Mínimo, porque esa es la diferencia entre Medellín y petrolera. Estoy muy conforme, muy contento. Borramos ese estigma de la derrota ante Millonarios que nos dolió tanto, porque ese es un rival ante el cual no se puede perder. Pero la borramos con creces por una gran actuación de un gran Atlético Nacional que, ojo, si Bucaramanga, Ala, no tenía 10 titulares, Ala, que inexplicablemente dejó en el banco a Ala, pues sí, pues seguramente para ayudar a que lo goleáramos. Nacional también dejó el rodillo negro en la banca. El rodillo negro del Nacional que anda haciendo historia en la Copa Libertadores, Marlos y Barbo y Copete, hoy no jugó. Le pasaron cuenta de todo. Hoy no jugó. Nacional no contó y con Alexis Enrique es titular de los equipos o del equipo de Copa Libertadores. Entonces, si es por titulares que quedaron en la banca, pues igual. Pero bueno, yo no me voy a detener en esto, simplemente voy a contar mi dicha porque estoy muy contento de haber metido siete goles. ¿A quién? A solteros y casados, al equipo de Enciso, al de la Cuarta Brigada, al equipo de Pavarandosito, se le metieron siete y punto. Cumplimos lo que nos planteó Di Mayor como programa y lo cumplimos como se tenía que cumplir con una diferencia de siete goles con respecto al rival de hoy. Bueno, señor González, sí, muy bien, Atlético Nacional, pero la pregunta es ¿será que Reinaldo de Jesús le pasó cuenta de cobra a tu rodillo negro? Pues me imagino que sí. Por la derrota frente a Milagos. Me imagino que sí, pues un técnico tiene que cobrarle a quienes se manejan mal. Aquí hay uno que fue una vez a cobrar a alguien que se manejó mal y casi lo pelan. Casi le hago una pela porque iba a cobrarle a uno que se manejó mal y al otro día tuvo que guardarse su furia porque casi lo pelan. Eso no pasa en Nacional. Si el técnico decidió que el rodillo negro no iba, pues no va y punto. Pues no va y punto y el que va lo tiene que hacer mejor que el que está en la banca o mejor que el que salió. Así de simple es. Bueno, señor González, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Gustavo Osorio. Está muy pensativo. Él sí no está risueño, sino tiene cara de preocupación después de ver la derrota del Medellín ayer frente al Deportivo Pasto donde el árbitro, el árbitro realmente le metió la mano a ese partido. A ver, don Gustavo Osorio, bienvenido y que no es una excusa eso del penal. Don Rafa Góz, le doy gracias a Dios por todo y hombre, no sé qué pensar, es que cómo nos cambia la vida. El señor González en un concepto, en una intervención sobradora de entrada, le ganamos a Bucaramanga, 7-0 y resulta que hace 3 días hay que echar a rueda y hay que echar a esos miserables que estuvieron en Bogotá porque mancillaron la camiseta verde. Pues claro. Perdieron contra millonarios, es que Bucaramanga no es millonarios, entonces vienen de perder. No le ganamos a nadie. Perdieron frente a millonarios y es que yo recuerdo No le ganamos a nadie. Yo compartí con usted la transmisión, estaba exento de ir pero fui, estaba exento de ir. Honor que nos hiciste. Y fui, y fui para ver, para verle la cara a usted, desencajado, al borde del infarto. Totalmente. Ese Marlos Moreno, ¿qué cree? ¿Por qué no juega así en Nacional como lo hizo en la Selección Colombia? Ahora ya se llama Deportivo Marlos Moreno, ya quiere el balón para él solo. Totalmente. Y ese Ibarbo, ¿qué? Totalmente. Ese Najera, ¿en qué anda? Como tiene que ser. Solamente salvó a Armani y ustedes son testigos en las calificaciones. Y hoy los banquearon a todos. Hoy los banquearon a todos. Ah, bueno, entonces hagamos una regla de tres. Sí. Si con estos jugadores hoy le metieron siete a Bucaramanga, me imagino que para el partido contra Junior en Barranquilla, que Junior no es Bucaramanga, jugamos con el mismo equipo. Ni es paso. Van a jugar contra el mismo equipo. Ni es paso. Van a jugar con el mismo equipo. Esa pregunta se se la rueda. ¿Se sugiere que jueguen con el mismo equipo? Yo no sugiero nada porque yo no mando en Nacional. Bueno. A ver, el técnico no es. Voy a hablar ahora. Y tampoco Junior es Pasto, te recuerdo. Voy a hablar ahora del Deportivo Sierra que le ganó a Independiente. Perdón hombre, el Deportivo Pasto. Deportivo Sierra, ¿sí? ¿Por qué Deportivo Sierra? Porque así se llamaba. No, por nada. Por nada. Porque ese árbitro le metió la mano al partido de principio a fin. le metió la mano al partido de Medellín. De principio a fin. Sí, claro. Cajáis no tiene que ser expulsado. Ah. Cajáis no tiene que ser el partido. Bueno, y si Cajáis lo echan y resulta de que, mira, pico un penal. Yo solamente estoy diciendo lo que me hizo. El Deportivo Sierra, perdón, el Deportivo Pasto ganó, ganó con un penal que no existió. Si viste, si estás hablando de la jugada de Cajáis es porque viste el partido. Entonces, ayúdame, ayúdame. No, yo no sé. El penal para vos existió. Yo no sé. Es que estás acusando al árbitro. El penal que nos cobran y el árbitro le hizo un regalito. no existió. En el penal que cobran a favor de Independiente Medellín, que sí existió, hay invasión de área. ¿Qué pasa ahí? Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Ustedes perdieron por el árbitro. Porque hay invasión de área. Y así por el estilo, no me podría quedar toda la noche enroscándole los errores, los errores al señor árbitro del partido porque ese Deportivo Sierra, perdón, Deportivo Pasto es un equipito. Es un equipito realmente. Pero les ganó. Pero ojo, jugando con 12 hombres, pues uno jugando con 12, el Deportivo Sierra, perdón, el Deportivo Pasto algo podría hacer. Y entonces nos ganaron el partido porque además, porque además, si agrego, Medellín jugó muy mal, hizo todo para perder, hizo todo para perder, pero el árbitro también ayudó. Por ahí tenías que haber empezado. Y la otra, y la otra, me piden los tuiteros, la gente en las redes sociales que pida la cabeza de Leonel. Señores, no voy a pedir la cabeza de Leonel. Ah, no, me arrugó en una pierna, es más que cualquiera porque es que no hay armador. Fungió de armador Mau Molina y qué pena, pero él está para otras cosas. Entonces, no hubo armador en el Medellín. Y Daniel Torres, hermanito, ¿qué pasa? En la selección Colombia, bolas, ¿y en el Medellín qué? ¿Ah? ¿O es que en el Medellín se juega otra cosa, se juega con un balón diferente? ¿Ah? El fútbol es igual aquí en cualquier parte, Daniel Torres. Bueno. Y dejó también en el banco a Caicedo, pero el error flagrante fue haber dejado en el campo a Marrugo y se demoró demasiado para entrarlo porque Medellín no tenía juego, no tenía llegada, no tenía quien le entregar a la pelota a Mau y compañía a los delanteros y así es muy complicado. Bueno. Sigo pensando que Medellín sí merecía hasta perder el partido porque hizo todo para perder, pero el árbitro fue incidental en el juego, eso lo dejó claro. Y Medellín, Rafa, perdón, cinco segundos para decir lo siguiente, Medellín tiene que enviar, enviar una comunicación vehemente y un video también de lo que ocurrió con ese señor en la ciudad de Sierra, perdón, en la ciudad de Paz. Bueno, gracias señor González, vamos a la mesa de la polémica, saludamos a don Augusto Velosa también, él tiene la visión de la goleada hoy de nacional del partido del Medellín y bueno, y el millonario hoy ganó de visitante, ¿no? Correcto, don Rafa, compañeros, el millonario está imparable, veloz. Parable, sí. Oígame, días sin carro, Rafa, 377 multas, la gente de Medellín no está haciendo caso, hombre, violan la norma, 377 multados hoy y atención que la de mayor mañana se reúne con el gobierno nacional para ver si sigue esto del ahorro de energía por parte del fútbol colombiano jugando por la mañana porque ya el presidente dijo que no iba a haber realmente apagón, más cuestión, racionamiento, entonces mañana se define si otra vez se modifican los horarios de la decisión mayor del fútbol colombiano y no se juega por la mañana sino por la tarde y por la noche. Bueno, cronológicamente hay que recordar esto, como dice Lucio, hay que hacerlo cronológicamente, el jueves, el jueves, terminado el compromiso millonario nacional, el técnico Rueda dice ni somos el Dream Team cuando ganamos ni somos el peor equipo cuando perdemos. Me hizo recordar de una frase del Dream Team y el equipo de ensueño, recordamos que el primer Dream Team en el fútbol colombiano fue Millonarios en la época del Dorado, teníamos el mejor jugador del mundo, el Pedro Di Stéfano, luego fue Pelé, perdón, fue Brasil con Pelé en el 70, luego fue Johan Cruyff con el Barcelona, chaval recuerda muy bien el Dream Team y luego por supuesto el Dream Team y luego el no, no, el fútbol total no fue denominado el Dream Team, no, no, no fue denominado el Dream Team, fue denominado el Dream Team el de Barcelona cuando entró Johan Cruyff como técnico y luego el Dream Team de los Estados Unidos en baloncesto, campeón de la media de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el Dream Team, ojalá Nacional llegue en Copa Libertadores de América y de aquí en adelante hacer ese Dream Team del fútbol internacional, eso esperamos todos, ¿cierto señor González? ¿estamos de acuerdo Rueda? Bueno, y dice Rueda, el peor enemigo que podemos tener en estos momentos es el exceso de confianza, no me canso de decirle a los jugadores y creo que en Bogotá pecamos por ese tema, exceso de confianza y estamos de acuerdo con el técnico porque hoy no pecaron en ese exceso de confianza y realmente respetaron al Bucaramanga goleándolo con esa cantidad de anotaciones, un equipo calculador al comienzo pero intenso posteriormente y con mucha efectividad, claro que ya los 30 segundos o menos, 10 segundos ya estaba mostrando la intención el Atlético Nacional con aquella llegada de Berrillo que se come un gol sobre los 10, 15, 20 segunditos de comenzado el compromiso y del Medellín por supuesto como decía Carlos Arturo Rueda hace hay árbitros buenos, regulares, malos y luego está este Guajiro ¿no? Ah sí Dígame, que pésimo hacía tiempo no habíamos por supuesto que antes de hablar del árbitro hay que hablar del pésimo partido del Medellín fue a pasto de paseo en Medellín con una decisión hoy tengo de Leonel de Leonel impresionante lo decíamos a lo largo de la transmisión ¿cómo es posible que no haya visto la selección Colombia y a Daniel Torres y ese partidazo o esos partidazos que hizo con las selecciones mayores como último hombre en la zona de recuperación y dejar más suelto a la goma así como dejaban suelto en la selección Colombia a Sebastián Pérez como volante mixto nada volvió Leonel con las mismas goma de últimas Torres penúltimo una equivocación total cuando Leonardo Castro había sido clave contra Nacional y en sus últimos partidos como carrilero por derecha o puntero por derecha lo colocó como centro delantero único y desapareció Caicedo y desapareció Marrú que estoy de acuerdo con Tavo no, no, no fue el desastre fue el desastre en cuanto a la forma como manejó Leonel Almedellín un sistema de un 4-2-3-1 Leonel no sabe pasar del 4-2-3-1 no sabe hacer otro sistema que le exige el compromiso a lo largo de los 94 minutos no hay variantes de sistema no hay variantes posicionales y esta es una crítica que lo hemos hecho constantemente Mao siempre por el centro Johan siempre por la izquierda echa al arque de surto siempre por la derecha y allí se quedan en un sectorcito de la cancha sin modificaciones por Dios Leonel tiene que aterrizar tiene que despertar de letargo y lo otro oh acabo de hablar el médico del Medellín que paso con Marlon Piedraita esguince esguince de tobillo grado 1 menos mal no hubo rompimiento de ligamentos en el tobillo y en unos 15 días vamos a tener otra vez en el Medellín a Marlon Piedraita aunque Mao y Saiz salieron con algunos tragos bueno le damos la bienvenida a la mesa de la polémica al chaval González ganó el Real Madrid hace años no ganaba en la cancha del Barcelona Cristiano Ronaldo lo sépulto con un espectacular golazo y desde luego le gustó Nacional que tiene que decirte el Medellín chaval bienvenido bueno más que dulce agridulce porque el tema de la derrota de Medellín sin duda que no nos gusta pero lo de Nacional lo de 7-0 y lo de Madrid lo que más lo que lo que más nos sorprende hombre pues es el silencio de Gerard Piqué el defensa más incendiario yo creo que el jugador de fútbol más incendiario en las redes sociales del mundo qué silencio el de Gerard Piqué y el de sus tuiteros los tienes perturbados Gerard ¿por qué no tuiteas un poquito? ¿ves que te jodió ayer el discurso del Madrid lo que tenías preparado para hoy? puede ser puede ser extraordinario victoria el gol de Cristiano estuvo bien pero el de Benzema es para repetírselo una y otra vez espectacular ¿para qué sirvió todo eso? sirvió para estar a 7 puntos todavía no estamos celebrando pero les duele mucho más a ellos que lo que nosotros celebramos aunque desde luego que romper desde luego ese maleficio de muchos años sin ganar en el Camp Nou no es moco de palo está muy bien lo de Pasto sí es triste es vergonzoso lo del árbitro yo no he visto Rafa jamás en mi vida un penalti con una invasión tan clamorosa y que el tío se limpie los brazos a las manos es una cosa increíble de verdad que no lo he visto jamás en la vida y lo de Torres Tavo pues yo te voy a explicar por qué no es el mismo es que te piensas que la goma es Sebastián Pérez es que ahí es donde te equivocas es que no es Sebastián Pérez la goma ni la goma Sebastián Pérez el compañero que tiene en la tricolor pues están muchos escalones por encima que la goma con todo el respeto que me tengo con el jugador de Medellín que no es que sea malo es un jugador bueno en cualquier caso sí que mereció perder Medellín jugó muy mal y también encima con la ayuda del árbitro pues para qué quiero más y lo de Nacional pues los dos partidos de Nacional bien diferentes bien diferentes el primero una cosa es perder con Millonarios que estaba dentro de las posibilidades en Millonarios y estaba en una buena racha goleadora con Rubén Israel pero de qué manera perdió es que perdió nefastamente o sea fue un partido terrorífico y sí me parece que lo que dijo Reinaldo en rueda de prensa yo no estoy ni pizca de acuerdo es que una cosa es que perdamos y seamos los peores es que perdisteis como los peores o sea es que fue un partido horroroso por ningún lado la vio claro una defensa improvisada por un lado y por otro lado unos jugadores desgastados que venían de la selección podría ser excusa pero hoy se nos ha olvidado todo porque ese 7 a 0 frente a Bucaramanga ojo sí recién encendido vale estamos de acuerdo pero es el jugador es el equipo invicto vale los últimos cuatro encuentros dos había ganado y dos los había empatado nadie había ganado a Bucaramanga y mucho menos había recibido una goleada como esta y sobre todo con un grandísimo Luis Carlos Ruiz y sobre todo los reservas a los que se supone que dio la oportunidad Reinaldo Rueda rindieron todos pero todos todos con una altísima calificación eso es lo que se pedía también en muchas ocasiones a Nacional que los que se les dé la oportunidad después de un castigo como el que supuestamente les ha hecho a los jugadores que viajaron al Campín reaccionaron y de qué manera y hasta los suplentes de los suplentes porque no solamente los que estuvieron sino los que suplieron a estos como es el caso de Sherman Cárdenas que se montó un partido espectacular si hubiera jugado los 90 seguramente hubiera sido el jugador de la cancha habría que dárselo a Ibargüen porque marcó 3 pero es que estuvieron todos a un altísimo nivel nada que objetar una suprema victoria sobre Bucaramanga y desde luego que bueno pues si ganan este miércoles se podrían colocar como líderes en el torneo o sea que es extraordinaria noticia para los hinchas verdolagas gracias vamos a la mesa y saludamos a esta hora a Renando Enrique Aguilar de la sabrosura a ver Gitano como vio la goleada de fantasía indudablemente buenas noches amigos televidentes que bonito saludarlos hombre fue un espectáculo futbolístico pero antes quiero confrontar lo dicho por el señor Rueda en torno al partido en la capital de la república cuando dice que pecaron por exceso de confianza no señor totalmente lo contrario confianza entendemos que es seguridad y seguridad es cuando tú tienes la suficiente confianza valga la redundancia para desplegar conocimiento y buenas intenciones es totalmente lo contrario cuando se juega de soberbia es porque definitivamente nos creemos sobradores que es un pecado la soberbia allí estamos poniendo en práctica lo que le llamamos la egolatría esa que tanto daño le hace al ser humano totalmente diferentes hoy si se jugó con confianza con seguridad vaya que clásico de fútbol nos regaló el atlético nacional y digo futbolísticamente porque nos dieron un concierto nos han regalado un partido excelso futbolísticamente dicho no sé cómo se lo inventó Rueda hoy aquí pero sus muchachos nos regalaron eso ante un equipo que valga el nuevo término para recordarles venía invicto en el torneo llámese como se llame Deportivo Tapita que hoy hizo su mejor esfuerzo en el estadio Atanasio Girardotero que nacional los desdibujó y les aplicó la máquina goleadora hoy soberbio Berrío Ruiz Guerra Sherman Armani y esa locura llamado Ibargüen que fantasía de fútbol nos han regalado felicitaciones señor Rueda felicitaciones a todos los muchachos de Atlético Nacional e igualmente a todos los hinchas que se dieron este banquete futbolístico en el día de hoy bueno por lo del Medellín yo no me voy a adentrar mucho porque muchos vieron el partido y fue lamentable lo que se hizo en este partido que es para replantear sigo creyendo que el Deportivo Independiente Medellín tiene un buen técnico que tiene muy buenos jugadores que simplemente tiene que Rambonel reitero replantearlo mentalmente y ponerse de acuerdo con quienes son los hombres y como engranarlos en el terreno para que le den el mejor resultado gócense el super debate bueno es probable que mañana se dé una noticia muy importante en el Independiente Medellín digo es probable que mañana se dé una noticia muy importante en el Independiente Medellín estaremos pendientes hoy la goleada pudo haber sido mucho mayor fue 7-0 pero pudo haber sido 10-0 si no dilapida tantas opciones de gol que tuvo el Atlético Nacional Juan Diego Arroyave bienvenido al debate cuéntale la visión del juego de Medellín y de Nacional ¿qué tal Rafa? buenas noches salud especial para todos los televidentes y la verdad es que lo de Nacional hoy fue sorprendente es un equipo que con las variantes que hizo el técnico parece que esa derrota frente a Millonarios que quiero hacer una claridad me parece que este partido no es dentro del presupuesto de los que puede perder Nacional es un equipo que está hecho para ganar todo ese equipo tiene que ganar por la nómina que tiene por el trabajo que tiene es un equipo que no puede relajarse por eso la inquietud del técnico donde él en la parte táctica está trabajando bien pero parece que el tema de actitud a veces falla un poquito y eso fue lo que se pecó en la capital de la república por eso el revulsivo hoy en la nómina con las variantes mostradas y donde expuso un juego colectivo que sorprendió porque mire que con la aparición de Guerra con la aparición de Ibargüen con el trabajo de Ruiz un fútbol asociativo en 3-4 de cancha esto fue lo que le dio al equipo el poder para no prestarle la pelota al Bucaramanga y ser siempre pasar por encima al equipo Leopardo Lodoy Nacional fue sorprendente y el 7-0 lo dice todo y olvida un poco lo que pasó en la capital de la república donde replantea el técnico y le deja ojo le deja en dos jugadores un tema bastante bastante para que lo piense el caso de Sherman Cárdenas para ubicarlo como titular o el caso también del jugador de Andrés Ibargüen y tocándolo el Deportivo Independiente Medellín yo sigo sin entender por qué el técnico Leonel Álvarez deja en el banco a Christian Marrugo será que con Marrugo con Johan Arango con Maho Molina no se puede hacer un fútbol asociativo y haber sido más protagonista de este compromiso a veces en el fútbol se dice que no se puede dar papaya para que los árbitros no le den pito y dio papaya al Medellín para que el árbitro le diera pito y a pito el bueno que le dio el señor Jorge Sierra de la Guajira y por eso se pierde un compromiso que también se planifica mal y se le dio tiro para que la gente del Pasto en jugada de penal que dejan bastantes dudas se llevara los tres puntos son lo más importante y lo que se puede decir de la derrota del Medellín y también del triunfo hoy categórico y contundente del cuadro atlético nacional bueno vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con ustedes al super debate permiso ya vuelve el super debate por Telia Antioquia TV en grande sonrisas que saludan sonrisas que despiden sonrisas impacientes sonrisas que te esperan sonrisas fugaces sonrisas que se quedan sonrisas que te acercan sonrisas que te llevan en Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti el CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés vigilado superintendencia financiera de Colombia inscrita a Focacop en importadora Sublimex encuentras todo lo relacionado para sublimación mousse caramañolas platos cerámicas gorras souvenires para sublimación papel calcio papel fotográfico tintas y la maquinaria especializada para sublimación importadora Sublimex asesoría y venta a todo el país llámenos PBX444 6198 Medellín o visita nuestra página web www.sublimex.com Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted sonrisas que saludan sonrisas que despiden sonrisas impacientes sonrisas que te esperan sonrisas fugaces sonrisas que se quedan sonrisas que te acercan sonrisas que te llevan en Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Abetech soporte y tecnología especialistas en redes electrónicas de baja tensión y datos somos mayoristas en equipos de cómputo con tecnología de punta estamos con las mejores marcas del mercado en la gran esquina de la 80 con San Juan Abetech soporte y tecnología al alcance de su mouse Info 444-8148 Conquista a los más deseados usa Sex Underwear comodidad economía y estilo que marcan tu interior Sex Underwear te ofrece telas inteligentes óptimas para deportistas y ejecutivos Sex Underwear marcan tu interior compruébalo Drywall Group suministra y construye cielorrasos a 24 mil pesos el metro cuadrado el mejor precio del mercado con la más alta calidad incluye materiales y mano de obra además construimos muros cubiertos entre pisos y fachadas contáctenos Drywall Group construcción liviana en seco sabemos cómo Soy Digital impresión digital en gran formato sublimación en gran formato corte láser avisos en acrílicos Soy Digital 444-7071 El CDT Gana Más de Cotrafa es su mejor opción para cumplir sus proyectos excelentes tasas de interés Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia inscrita a Focacop Sonrisas que saludan Sonrisas que despiden Sonrisas impacientes Sonrisas que te esperan Sonrisas fugaces Sonrisas que se quedan Sonrisas que te acercan Sonrisas que te llevan En Gana hay muchas sonrisas para dar por eso cambiamos Gana cerca de ti Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Bueno retornamos al Superdebate Al final del partido premiamos a la figura de la cancha como siempre lo hacemos hoy toda la votación fue por Andrés Ibargüen me gustó para mí mucho Sherman Cárdenas por el manejo por todo lo que hizo en tan poco tiempo en la etapa complementaria pero al final le entregamos todos los premios a Andrés Ibargüen así no le gustó al señor Reinaldo Rueda porque para él le parece que no pero para nosotros sí así habló al final del juego con Don Elkin la voz El que es caballero repite figura de la cancha Beverly Hills Polo Club para Andrés Ibargüen marcó tres goles con el equipo Atlético Nacional ante el Bucaramanga que le anotaron siete señor volvió a ganar usted con nosotros Bueno primero de todo buenas tardes gracias por la invitación gracias por los helones y gracias ellos se vienen dando las cosas y se vienen marcando goles que es lo importante Claro aquí le entregamos estos espectaculares Beverly Hills Polo Club si no le da la talla los consiguen los Fusion Tienda Centro Comercial San Diego local 1533 ¿están bonitos? Sí están muy hermosos esperamos los usar más adelante ¿es que está jugando con ellos que están marcando goles o qué? No ahora no se puede jugar con ellos son para andar y son muy tranquilos para andar con ellos para cachackear ¿alguna vez había anotado tres goles en un partido? No primera vez y gloria a Dios que me da esta oportunidad y esta bella oportunidad de marcar Él es Andrés Ibargüen y ella es nuestra modelo ¿quién fue el jugador? Uy mira como mira otra vez otra vez ¿quién fue el jugador más deseado del compromiso? Andrés Ibargüen Don Andrés Ibargüen como ella lo dijo Sex Underwear con su nueva línea deportiva le entrega estos espectaculares boxers ¿ya ha estrenado con nosotros me imagino? Sí, ya me lo he estrenado muy cómodo se lo recomiendo ¿Sirvió? no sé si esa era la intención del técnico Rueda de en algún momento decir que debe jugar mejor por las condiciones que tiene porque usted después de ahí ha venido siendo figura cada partido Bueno, no yo vengo trabajando si el profe dice que tengo que dar más en el día a día siempre trato de forzarme al máximo soy muy tranquilo entonces seguir trabajando pensar en lo que ya será el miércoles Fortaleza y pensar de sumar día tres que es lo que queremos todos Grabados Artísticos y Rafa Gol Linares le entrega este premio reconocimiento a la figura de la cancha ¿dónde está guardando los trofeos? Ya los tengo en un lugar selecto donde los he guardado los que tengo siempre Por cada gol le entregamos un premio ¿qué pasó con Bucaramanga que les hicieron tantos goles? ¿hay usted que Bucaramanga antes de esta fecha era el equipo que le habían notado menos goles? Sí, por ahí era el equipo que ni ha invito pero yo creo que en el fútbol no hay lógica se toca trabajar todos los días porque no se puede vivir del pasado siempre hay el presente entonces hay que seguir trabajando ¿alguna vez había jugado con un estadio prácticamente lleno? Hablo de la hinchada nacional ¿qué piensa de esa afición? No, una afición muy bonita ya había jugado con un estadio lleno eso yo creo que es una motivación adicional y más con con todo lo que te rodea con todo el grupo de jugadores que tiene entonces yo creo que es una motivación adicional ¿lo voy a motivar? Sí, cómo Beso de la modelo 3-2-1 para Andrés Ibargüen señorita despida usted la nota yo me voy con Andrés Rafa Gold sin que haya en estudio Cójalo, cójalo Bueno muy bien Don Elkin Lavó ahí estaba la figura de la cancha tres goles hoy nacional brillante brilló con luz propia Le está diciendo al técnico que a lo mejor tenga que replantear el rodillo negro que son Copete y Barbo y Marlos yo creo que con lo que está haciendo Andrés porque no fue hoy no es por hoy es que viene un nivel extraordinario en Bogotá fue sentado le está diciendo al técnico que le eche ojo porque él va a ser titular en el cuadro verde de la montaña Tal vez en los primeros partidos y tal vez seguramente en los primeros entrenamientos el técnico tenía razón cuando decía que todavía podía dar más que debiera entrenarse mejor pero yo creo que ahora el técnico no tiene razón no sé si cuando pasó allí por al lado de la nota que estaba haciendo el Quilabó a lo mejor diría el técnico que no era el jugador del partido para nosotros hace rato y en el partido pasado también fue la figura del partido aunque Reinaldo Rueda parece que no lo considera así hace rato estamos diciendo eso tiene que ser titular de Atlético Nacional en la democracia pero él dice que en los entrenamientos le falta actitud pero no se ve que en los partidos le sobra esa actitud lo contrario no sé por qué Reinaldo sigue insistiendo en ese tema no fue duro nombrarle como jugador del partido por sus tres goles pero si analizamos el rendimiento de todos los atacantes de Nacional estaríamos de acuerdo con que todos sacaron una nota sobresaliente y es que este concretamente el autor de tres goles y del premio también que le dimos al jugador de la cancha hace que haya un componente de asociación espectacular ustedes no se han dado cuenta que disfrutan cuando juegan que se lo pasan bien que están contentos que hay pases a un toque ese es el componente especial que han tenido los Dream Team que antes comentó Augusto Velosa y que lo tiene Nacional algo inusual sobre todo en el fútbol suramericano en este momento que estamos viviendo y que tiene por bandera este verde de la montaña bueno yo no solamente voy a destacar a Ibargüen ya vimos que en el principio le hicimos una relación de quienes definitivamente hoy con maestría manejaron la batuta en Atlético Nacional pero como dicen del pelado Quiñones Quiñones entra mete un zapatazo de riesgo de fantasía e inmediatamente tome para que lleve otro chico para tener en cuenta Nacional tiene un señor equipo y me parece que el fútbol asociativo lo que hizo Atlético Nacional hoy es que se entraron en un circuito guerra entre el circuito Ibargüen Luis Carlos Ruiz que hoy lo vimos en una gran dimensión en el tema de entregar la pelota y todo lo que conciene también a la salida de los laterales cuando elaboraron individualmente cada uno por su sector todo esto conlleva a que se piense en que en esta modalidad este tipo de juego puede ser más productivo cuando hay desprendimiento rápido de pelota y el jugador obviamente entiende dónde tiene que buscar el espacio es la verdad lo que sorprende y lo que deja el técnico pensativo referente a los jugadores que tiene en toda su nómina en el juego técnico nacional bueno al final del juego los hinchas de corazón los hinchas de nacional cómo disfrutaron cómo vivieron el 7-0 así hablaron al final del juego los hinchas de corazón con Don Elkin la voz señoras y señores saludamos a los hinchas de corazón no fue uno ni fueron dos ni fueron tres ni fueron cuatro ni fueron cinco ni fueron seis fueron siete los goles de Atlético Nacional ante el Bucaramanga hinchas de corazón hagan así con Electrolid Electrolid es hidratación total búscalo en sus diez electrizantes sabores y en tu farmacia de confianza así que usted boliqueso con este naranjado parezco un boliqueso habló el bulímico de la familia véanlo usted qué yo me rehidrato con Electrolid muy rico sabor muy rico toma a ver hombre por los siete goles del día de hoy usted se ve mejor disfrazado a ver yo sigo por aquí ¿qué va amigo? tenemos equipo para mucho rato y vamos por la Libertadores brindemos amiguito Electrolid usted qué dice joven todo muy bien dame Electrolid pues toma pues Electrolid te veo como en Guayabao opinión del partido no ha nadado todavía falta el ocho falta el ocho habló Roberto Gómez Bolaño ¿qué va joven? bien o no Rafa ¿cómo estás? veo un saludo para Rafa ¿usted vino a conseguir novia o a ver el partido Maluma? Maluma tenemos muy buen equipo para el campeonato de la Libertadores siete cero no más para que aprendan y ganamos la copa a ver yo saludo al pequeño ¿qué va pequeño? ¿qué más? ¿cómo vamos? ¿qué hay de cosas? no estoy en orden por aquí buscándolo para cargarlo casi me invita sin el hombre venga joven ¿cómo me le va? el mejor equipo un saludo para Edgar El Salvador a ver yo sigo por aquí no me pise el cable señor hoy jugó a Franco Armani ¿cómo mi amor? hoy jugó a Franco Armani hoy jugó a Armani y no le hicieron gol yo no lo vi para nada ¿usted qué? el chavito buenas tardes un saludito para Osorio ¿cuál Osorio? para Juan Carlos Osorio el técnico de México para 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 Osorio ya le regalamos ya gol por cada partito que llevan invito chao que te vi vea vea venga mamacita hermosa ¿cómo me le va? bien ¿le gustó el partido? mucho opinión muy bueno el partido desde el cartago siete llevaron con el invito a ver usted ¿qué dice joven? siete siete años en la B siete goles que les hicimos ¿usted qué dice? ay no disculpan pero hombre equipo es el que tenemos la primera vez que yo al estadio se llevó siete tan lindo el niño igualito a la mamá y al panadero ¿usted qué dice? qué bienvenido señoras y señores les voy a hacer una encuesta una encuesta levante la mano el que tenga un billete de cien mil a verlo a verlo a verlo a verlo aquí terminamos con los hinchas de corazón háganos bueno muy bien don Elkin la voz felicitaciones a los hinchas de corazón vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con ustedes bueno la pausa la hacemos a nombre de Electrolid el suero oral con estas temperaturas con estos calores donde usted siente que se derrite que se está zancochando usted debe tomar Electrolid el suero oral científicamente formulado clínicamente comprobado y viene en sus 10 electricizantes sabores para ese guayabo es lo mejor este Electrolid tiene el sabor más rico del mundo y con la más amplia distribución en todas las droguerías del país se consigue la gente se preocupa por si engorda o no nada bébelo sin problema no engorda Electrolid bueno y cuando uno tiene problemas con el vehículo a donde lo lleva obviamente a Unifrenos Unifrenos la solución al problema de su vehículo está en Unifrenos en San Juan con la 70 además de Mollatas cambió aceite en Unifrenos y vitrinas de lujo 10 años de garantía exivamente con lo mejor las mejores vitrinas están en el centro comercial Metro Hueco local 107 el PBX 448 23 88 o visita nuestra página web www.vitrinasdelujo.com me encantan me fascinan esas vitrinas bueno y a esta hora estamos con Beverly Hill Polo Club Fui Huerta te acompaña en tu camino avanza seguro porque tiene los mejores los Beverly Hill Polo Club para todo tipo de ropa esta es la solución no solamente son finos la mejor combinación de colores espectacular y si se consiguen en los mejores en los mejores almacenes del país para gente elegante como tú mira este azulito que bonito a Augusto le encanta el azul entonces ahí está Beverly Hill Polo Club adquirirlos en Fusion Tienda Fusion Tienda tenis de las mejores bueno y estamos con Jorge Londoño si señor señor rector señora rectora somos mayoristas y fabricantes todo lo que su institución educativa necesita lo tiene comercializadora Jorge Londoño PBX 448-366-448-3662 comercializadora Jorge Londoño ya conoces Vida Aloe es el agua con pulpa de aloe vera con más cristales de aloe más refrescante y lo mejor al alcance de tu bolsillo ya no tienes que pagar más por cuidarte Vida Aloe te refresca y te cuida llévala en su práctica presentación de 330 mililitros 500 mililitros y de un litro para que compartas con tu familia Vida Aloe el agua vital una marca ATW bueno seguimos en el super debate de los temas polémicos del día y tenemos la pregunta de pensando en grande esta pregunta que la formulamos ¿cuántos municipios y regiones tiene el departamento? esa es la pregunta responde el doctor Guillermo Palacio que es el gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva a ver doctor Guillermo buenas noches ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? Guillermo Palacio gerente de la empresa de vivienda de Antioquia y hincha furibundo del Atlético Nacional ¿y cuál es la respuesta? la respuesta son 125 municipios 9 subregiones pensando en grande esta sección se llama pensando en grande con Rafa Gol y la gobernación de Antioquia hincha del nacional siempre hincha del nacional a morir de mi equipo del alma respeto profundo por los equipos de la casa por el Medellín por todos los equipos por el envigado por todos los equipos antioqueños pero en el alma está mi verde mi verde del alma ¿a quién le gusta más cuando Nacional le gane a quién? cuando Nacional le gana a todo a mí me gusta es ganar y que Nacional esté en ese primer lugar como el mejor equipo del fútbol colombiano que Dios me lo bendiga pensando en grande pensando en grande y este año campeones nuevamente con Nacional dale cambio allá Rafa Gol ¿te gusta el programa? Rafa Rafa cambio pa 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 bueno muy bien doctor Guillermo Palacio de Viva Antioquia ahí estaba la respuesta y desde luego tenemos los resultados de la jornada la próxima fecha cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia todos los resultados de la jornada del día de hoy los vamos a presentar a esta hora a nombre de la alcaldía de Bello Bello ciudad de progreso hoy se nos enfermó Carlitos Armelay se está en casa viendo el programa pero los datos los tiene Judy Borja buena noche Judy buena noche Rafa Gol y presentamos el termómetro a esta hora a nombre de la alcaldía de Bello que es ciudad de progreso César Augusto Suárez Mira es el alcalde y empezamos con la asistencia de la fecha 30 mil 161 espectadores para la ciudad de Medellín 12 mil 12 mil 502 para la ciudad de Manizales y 10 mil 105 para la ciudad de Barranquilla la acumulada de la fecha es Medellín con 321 mil 21 mil 513 para la ciudad de Bogotá con 213 mil 990 para la ciudad de Barranquilla con 132 mil 147 y el club de más asistencias fue Medellín con 167 mil 78 personas los resultados de la fecha número 11 fueron Tolima 2 Envigado 1 Boyacá Chico 1 Cali 0 Río Negros Águilas 2 Cortulúa 1 Santa Fe 1 Patriota 0 Pasto 1 Medellín 0 Jaguares 1 Laquidad 1 Fortaleza 1 Junior 2 Once Caldas 0 Millonarios 1 Alianza Petrolera 0 Huila 0 Nacional 7 Bucaramanga 0 Y la tabla de posiciones quedó así El equipo de Junior quedó de primeros con 25 puntos Río Negros Águilas de segundo con 24 de terceros Millonarios con 23 Nacional de cuartos con 22 de quinta Santa Fe con 18 de sextas Pasto con 18 séptimo Cali con 17 de octavas Medellín con 17 de novenos Huila con 14 de la casilla 10 Bucaramanga con 14 En la posición 11 Once Caldas con 13 En la 12 Cortulua con 13 Equidad en la posición 13 con 12 puntos Boyacachico en la 14 con 12 puntos En la 15 Tolima con 12 puntos En la 16 Patriota con 10 puntos En la 17 Jaguares con 9 En la 18 Fortaleza con 8 En la 19 Alianza Petrolera con 7 Y en la posición 20 Envigado con 6 puntos La próxima fecha se dirá así Cortulua contra Enfrenta Tolima Patriotas a Pasto Millonarios Enfrentará Boyacachico Medellín Enfrentará Alianza Petrolera en el Atanasio a las 2 de la tarde Y Nacional visitará a Junior en la ciudad de Barranquilla a las 4 de la tarde Huila se enfrentará a Jaguares y la equidad a Río Negro Envigado contra Fortaleza Bucaramanga frente a Anza de Caldas y Cali Santa Fe Es todo Rafa Gólinari Bueno, muchas gracias Judy Ahí estaba todo el resumen de la jornada del día Preguntas rápidas en el chat Don Elkin Lavó Bueno, Sandra Escobar le dice a Don Luciano González Luciano volvió la tocata verde pases cortos y rápidos dieron buen resultado piensa que va a seguir la tocata verde Magnífico resultado dieron hoy que vaya a seguir eso lo dirán los jugadores Luis Eduardo Pozo le pregunta a mi amigo Don Gustavo Sorio señores a Torres Hernán lo sacaron de Medellín por menos ¿qué piensa usted que se debe hacer con Leonel Álvarez como técnico del equipo rojo de Antioquia? No, yo por ahora apoyo mínimo hasta que termine este torneo al señor Leonel Álvarez por ahí me escriben muchos tuiteros y mucha gente en las redes sociales y me dice que volvería a Torre no sé le pregunta a Jason Ortiz a Don Augusto Velosa Augusto Millonarios piensa que después de ganarle a Santa Fe a Nacional y Alcaldas es candidato al título del fútbol colombiano todavía es muy prematuro decirlo sí, muy prematuro pero ya lleva tres partidos importantes seguidos ganando va tercero en la tabla de clasificación todavía es muy prematuro saludamos a esta hora a Hernando Benavides dice chaval Real Madrid ganó no va a ser campeón muy difícil del fútbol de España pero el hecho de ganar el clásico ya como que calma un poco lo que venía pasando con el Real ganar un clásico siempre es bueno y yo recuerdo como Madridista haber perdido una liga en las últimas tres jornadas llevando cinco puntos de ventaja así que todo es posible queda mucho todavía Edwin Ramos le dice al Gitanillo Gitano entonces para usted no se le ganó a nadie el día de hoy a propósito de Bucaramanga ¿qué opina del triunfo ante el único equipo que está en el campeonato Gitanillo bueno parece que Edwin está en la isla de Gilligan dije que le había ganado a un señor equipo que aunque no figuraba en el ranking de los grandes venía invicto parece que fui muy concreto en ello el hombre preguntó en general y le tocó a usted la pregunta que buena pregunta le pregunta Andrés Inisterra a Juan Diego Arroyave Juan Diego ¿qué pasa con Envigado? no hay renovación no hay buenos jugadores en cuanto a los jóvenes porque va de último señor al contrario hay renovación y como hay renovación Envigado es una cantera productora de jugadores entonces en este momento se están afianzando los nuevos porque recordemos que la temporada pasada salió mucho jugador para diferentes equipos de fútbol colombiano bueno vamos a hacer el sorteo rápidamente de Luciano por favor número del 1 al 201 300 Omar Escobar de el barrio La Floresta de Medellín gana 6 personas en el programa 3 hombres 3 mujeres a ver don Gustavo número 16 para Carlos Herrera en el municipio de Bello 6 personas ven en el programa 4 mujeres 2 hombres número 35 el número 35 corresponde a Adriana Lopera del Poblado 7 personas ven en el programa 4 mujeres 3 hombres el número 8 el número 8 corresponde a Julio César Usuga en el barrio de Manrique 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres el número 100 el número 100 vamos al número 100 corresponde a Fernando Cardona en Pereira 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres vamos al chat de don Lavo del 1 al 523 don Rafagol el 23 23 los primeros Gara Conosoto respondió en la pregunta de Pensando en Grande Wendy García en el Twitter bueno vamos a despedir el programa con Vitrinazo señor González un saludo fraterno para mi hermano Alfonso Gómez Barrios en Cartagena y un apretón de manos a la familia don Bernardo Acevedo uno de los últimos capitanes de industria en Antioquia fallecido en esta semana para Jonathan Guzmán hincha independiente de Medellín que nos vea a esta hora en New Jersey igual que para Daniel Sosa hincha de Atlético Nacional en la América para Oscar Araque para Fabián Pérez Guillermo Durán Uribe Eugenio Prieto Soto William Moncados Pina y Augusto Posada Sánchez en Bogotá para Carlos Munera Mejía Sebas Alcaraz para Andrés Maecha para Edwin Ramos para Harry Góez y para Camilo Zamora para don Carlos Zuloaga en la ciudad de Montería igualmente para Jorge Vázquez Javier Quiñones y Francisco Zapata aquí en el centro de la ciudad Sergio Montoya y Mónica Urrego en el barrio 12 de Octubre para Harold Tapia y Oscar Zúñiga en Pasto para Jorge Enrique Ricorduz en la ciudad de Cúcuta para John Pín para Carlos Posada y Cindy Padilla en Barranquilla para el personero de Medellín Guillermo Durán Andrés Alzate en Girardota dice que se casó